El tema de Venezuela, la situación que se vive en estos momentos en el país, acapara todos los medios de comunicación y no es para menos el fraude, el golpe de Estado, la dictadura de Nicolás Maduro, es impresionante lo que se está viviendo allí, el exilio, la gente que se ha ido del país son más de 7 millones, bueno, alrededor de 7, 8 millones de personas están regados por todo el mundo porque no querían, como dice ahí en su alocución, compartir el hambre con los demás, con las familias. Les tocó salir mucha gente. Pero bueno, aquí tenemos a Javier Milei, presidente de Argentina, hablando sobre el tema de todos estos países. Vamos a escucharlo y por supuesto, dejen en los comentarios lo que quieran. Recuerden, esto es un canal interactivo, todo el mundo puede opinar. Miren lo que pasó en Venezuela, que ya no queda un solo gobierno sensato del mundo que no reconozca que es una dictadura sanguinaria. Miren lo que pasó en Bolivia en 2019, cuando Evo Morales se obstinó con un tercer mandato inconstitucional. Miren la persecución judicial que sufre nuestro amigo Jair Bolsonaro aquí en Brasil. Y miren lo que está pasando en Bolivia ahora mismo. Están dispuestos a montar un falso golpe de Estado con tal de sumar algún puntito que otro más en una elección. Por eso, cuando digo que la Argentina es un caso intermedio, lo es únicamente en términos relativos. Porque su punto de comparación es el horror humanitario que han sido otras dictaduras asesinas de la región. Como Cuba, como Nicaragua, como Venezuela. De donde se escaparon 7 millones de personas en la última década para no compartir el hambre con las que se quedaron. Y ni hablar de las experiencias socialistas del siglo XX en Europa y Asia, que se cargaron con la vida de más de 100 millones de seres humanos. Por eso digo que como el socialismo es una ideología que va directamente en contra de la naturaleza humana, necesariamente deriva en esclavitud o muerte. No hay otro destino posible para el socialismo.